El 16 de mayo de 1966, el Partido Comunista de China promulgó una directiva. Inicia la revolución cultural. Exhorta a hacer una purga de las influencias capitalistas y del pensamiento burgués en el gobierno, la enseñanza, los medios y el arte. El gran culto a la personalidad de Mao está en el centro de la revolución. Mientras que los opositores son destituidos, la esposa de Mao, Jian Qing, y sus colaboradores más cercanos son nombrados a puestos importantes. La lectura de las citas del Libro Rojo de Mao se hace obligatoria. Con lemas como Corregir las ideas equivocadas, las citas se convierten en la vara con que se mide la lucha revolucionaria. Una organización juvenil llamada Los Guardias Rojos aparece por todo el país predicando las enseñanzas de Mao. Los Guardias Rojos viajan por todo el país aniquilando las viejas tradiciones y destruyendo gran parte de la herencia cultural. Dan inicio a interrogaciones, humillación y golpizas a los maestros, intelectuales y a los enemigos del Estado. 16 millones de jóvenes son enviados al campo para ser reeducados y hacer trabajo físico. Decenas de miles de funcionarios son acusados de ser traidores, contrarrevolucionarios y títeres del capitalismo. Expulsan del partido al presidente Liu Sha-Chi, quien muere en el abandono. El mariscal Lim Diao, nombrado como sucesor de Mao, huye del país, pero muere en un accidente de avión en Mongolia. La mujer de Mao y sus colaboradores más cercanos forman lo que se conocerá como la Banda de los Cuatro. Promueven su agenda izquierdista por encima de las voces más moderadas del partido. En septiembre de 1976, muere Mao Zedong. Arrestan a la Banda de los Cuatro y frenan su plan de controlar el país. Esto marca el fin de la revolución cultural. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video